Yo corrí en su palabra chateada, amigo y sabe cuando digo si las flotas va con la noche volada Cuando se preocuparon, fue un hombre de campo así era él Levantaron todo el coño y se le metió el demonio Ese día del amor desde el cuatro marco, el viejo y cambió todo Corrocharon sus hijos, su trario, se entusieron de ese amor Él se abre el cielo con un pulpo lavado y con su cuerpo se entrará poder Corrocharon sus hijos, su trario, se van avanzando Sin cuerpe de uno, sin la niña, mi son va a tirar pedazos Una cárcel de este tipo, levantando y continuando ¡Ariente, sufre y convención! ¡Buenos días, gente! ¡Ariente, su profeta! ¡Ariente, su…? ¡Gracias! Música Música